La principal oportunidad que tiene la administración ya saliente es poder mostrar los resultados tanto positivos como negativos que tuvieron haberse dado en estos cuatro años. Hoy estamos aquí para entregar los logros de esta administración y tener un diálogo directo, abierto y esperando que sea lo más participativo con la ciudadanía. Este año es muy importante porque no es la rendición de cuentas solamente de 2019, es la rendición de cuentas de cuatro años sobre todo el cumplimiento del plan de desarrollo y además que deja un balance de lo que queda andando en la ciudad y de los grandes retos que tiene que recoger la administración que entra en la ciudad. El objetivo es entregarle información a la ciudadanía de los logros que esta administración ha llevado a cabo, también los temas en los que falta por trabajar y que seguramente serán unos retos para la nueva administración y tener un diálogo abierto en el que la ciudadanía también nos pueda hacer preguntas e informarse mucho más y sugerencias sobre cuáles son los temas que el alcalde mayor debería abordar en la audiencia pública el próximo 9 de diciembre. Mi interés es saber lo de mi adulto mayor. Me parece interesante este espacio para los ciudadanos poder enterarnos de toda la gestión del señor alcalde y lo que viene a futuro.